La Alcaldía Municipal también le dice no a la pólvora, le presentamos el llamado Plan Navidad. En una rueda de prensa con la Alcaldía Municipal, Policía de Soacha, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Movilidad, hablaron de lo que sería el Plan Navidad. Decirles que para diciembre tenemos trazadas diferentes estrategias fundamentales para la buena marcha y la armonía y para que todos y cada uno de los soachunos pueda disfrutar de una Navidad tranquila, de una Navidad en paz, pero sobre todo de una Navidad armónica. Por eso se ha tomado la determinación de dejar vigente el decreto 261, el cual tajantemente dice no al uso de la pólvora. La Policía Municipal recalca los derechos y deberes para esta temporada de fin de año. Además de ello, pues hay sanciones para quienes permitan que sus hijos sufran lesiones por el uso de la pólvora. Bienestar familiar estará muy pendiente y lógicamente las autoridades judiciales harán lo propio para que quienes incumplan estas normas, pues vayan a buen recaudo de las autoridades. El transporte igualmente pues está restringido desde que no sea con todas las medidas de seguridad y que se haga durante el día con los permisos correspondientes. No se puede transportar lógicamente estos elementos en cualquier vehículo. Se recuerda que hay sanciones pecuniarias para las personas que utilicen que van de 2 a 20 salarios mensuales vigentes por la diferente utilización de los mismos. Es importante recordar que si vamos a salir del municipio o vamos a realizar el desplazamiento a otros municipios, a otras localidades, dejemos con llave nuestras viviendas, dejemos encargado de nuestros vecinos la vivienda para que no se presenten situaciones o los amigos de lo ajeno se acercan a la residencia y terminemos siendo afectados por hurto. Recordemos que no debemos consumir bajo el efecto de bebidas embriagantes. Es para ello que utilicemos los servicios de transporte público que nos puedan llevar a nuestras viviendas y garanticen nuestra vida. De igual manera es importante recordar que debe haber una gran solidaridad de vecinos para que pasemos estas festividades de la mejor manera. Debemos tener en cuenta que se van a realizar unos operativos con el fin de garantizar el éxodo de los habitantes que deseen salir del municipio, de igual manera los que salen de Bogotá y vamos a tener un plan retorno. También es recomendarles antes de los que van a salir en sus vehículos propios, hacerles los chequeos, las revisiones preventivas, llevar sus documentos al día, porque ya hoy en día hay radares en las vías nacionales en donde no hay necesidad de que lo paren a uno para hacerle el comparendo, sino que el mismo radar determina a través de la placa si tiene la revisión técnico-mecánica al día, si tiene el seguro obligatorio al día y cuando vuelvan del paseo ya están reportados en el CIMIT por no portar estos documentos al día. La Secretaría de Salud recomienda las maneras adecuadas para consumir productos que suelen venderse en estas fechas. Los invitamos desde la Secretaría de Salud, compremos licor y alimentos en sitios realmente reconocidos. No es el momento de ponernos a hacer experimentos, estos momentos los utilizan la delincuencia para aumentar sus ingresos, por eso los invitamos a consumir y a comprar en sitios reconocidos. Y recordemos algunos TIC para el reconocimiento de los licores adulterados. Miremos que la tapa realmente tenga las fechas registradas en la tapa y ese mismo registro el que debe estar en las etiquetas. Y cuando consumamos, entonces evitémosle las cosas al delincuente y dañemos la etiqueta y conservemos nosotros la tapa. Y referente a los alimentos, insisto, no es el momento de comprar alimentos en sitios no reconocidos. Compremos los alimentos en los sitios realmente que venimos haciéndolo con toda nuestra confianza y que han sido vigilados permanentemente. Desde la Secretaría de Salud, en este año más que nunca habrá un equipo fortalecido que está yendo por comuna y por cuadrante de ingenieros, de alimentos que van a estar allí haciendo las revisiones pertinentes y que nos acompañarán todo el mes de diciembre y enero, incluso en visitas en los diferentes hogares. Muchas gracias.